El frustra el millonario robo de dispositivos tecnológicos en una bodega del barrio Paraíso, en la localidad Bosa. Ladrones forzaron las rejas e ingresaron al establecimiento para llevarse más de 300 teléfonos celulares. Los habitantes del sector, al ver movimientos sospechosos, llamaron a la policía. En el lugar sorprendieron a uno de los ladrones. Sin embargo, horas después de hacer seguimiento a los dispositivos, los hallaron en una casa ubicada en Ciudad Bolívar. Lográndose así la captura de otras tres personas y la recuperación de casi 400 celulares, los cuales habían sido previamente hurtados. Importante mencionar que entre los capturados, los cuales están siendo puestos a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización, uno de ellos tenía una orden de captura vigente por el delito de tráfico y porte de armas de fuego. Igualmente, las otras personas tienen antecedentes o anotaciones relacionadas también con el tráfico de armas de fuego.